Año de 1900 En su rancho que era el charco Día martes desdichado No pudo el hombre salvarse Porque amaneció sitiado Le iban a quebrar la puerta Cuando llega el otro hermano Con ansia le preguntaban Donde se haya don Mariano Don José María Resende Su contestación fue buena Señores yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena El carro en que iba Mariano Iba rodeado de lanzas Decía María no resendes No pierdo las esperanzas Como le tenían miedo Que recibiera algún cargo Lo mataron en intermedio De Agualeguas y Cerralbo Empleaditos de guerreros A todos los llevo en lista Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista Ya con esta me despido Con una rosa en la mano Aquí se acaba cantando El corrido de Mariano No hay duda No hay duda No hay duda No hay duda Gracias por ver el video.